Diva virtual frente a nuestras cámaras y micrófonos, la vencedora de esta noche en la mítica arena de San Juan Pantitlán, en tus manos una caballera importante como la es tu rival. Sí, la verdad es que es una caballera muy importante, todos saben que solíamos ser amigas, la vida nos llevó por estos rumbos, me dolió ganarle porque convivimos muchas veces, pero solamente podía haber una ganadora. Como comentas Diva, una cabellera que te cuesta sangre, sudor, lágrimas arriba del cahilatero, intervenciones por parte de sus seconds y también el reconocimiento al final de una Diva como Marta Villalobos. Sí, la verdad es que hubo momentos en los que sentí que ya no iba a poder levantarme del ring, hubo momentos en que sentí que perdía, pero se pudo, se logró, gracias a mi second, gracias a toda la gente que vino. Es un honor pisar el mismo ring con la señora Marta Villalobos, una leyenda, entonces estoy muy agradecida por todo. ¿A quién le dedica hoy esta victoria, aparte de su second? A mi mamá que no pudo venir de Guerrero, a mis hermanas, mi familia, mi papá, mi hija que está por aquí, a toda la gente, todo el amor del mundo, a todos los que me estuvieron apoyando, porque estos días los aficionados me dieron mucho apoyo, me dijeron que aunque perdiera la máscara iban a estar conmigo y por lo menos hoy se logró. Lo dices, con esta victoria se cotiza esta máscara que seguramente algunas otras gladiadoras van a querer. La verdad es que ganarme el campeonato de promociones Cholo de Tijuana me trajo muchísimas rivalidades, he defendido ya el campeonato dos veces en poco tiempo, mi máscara, un triangular en Vulte Rimash con la señora hechicera y voy a seguir adelante hasta donde se pueda y bienvenida a las que quieran retarme por el campeonato, por la máscara. Sacó fuerzas, diva virtual de no sabemos dónde y con el ego hasta los cielos después de también muy bonitas palabras de la diva del ring, Marta Villalobos. ¿Qué le gustaría en estos momentos a diva virtual? La verdad es que voy a seguir preparándome para ser mejor, yo sé que van a venir más retos, voy a estar lista para todo y quiero más, todo lo que venga, más campeonatos, más cabelleras, voy a seguir preparándome, estoy abierta a retar, a darle la oportunidad cualquiera para el campeonato y aquí estamos, a seguir echándole ganas para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias.